Ya está, somos pasado, ahora toca olvidar Ya estoy botella en mano, en una copa no me cabe nada de nada Bebe, traga, escupe, calla, mueve, parte, llueve, vaya Siente, muerde, araña, estalla, en la botella no queda nada de nada Mueve, si parte, si llueve, vaya, yo la acaricio pero ella no calla Siente, si muerde, claro, estalla, otra botella, que en esta no queda más Tengo otra botella más, que en esta no queda nada Tengo otra botella más, que en esta no queda nada No salen cuornos como el ciervo Jagermeister Todas las choris me prefieren por el after Pero yo ando desvariando por el 2D No hay plan B que me respalde Ahora busco algo diferente Otras caras, otro nuevo ambiente Algo fuerte que me rompa el cuero Volviendo a agosto, un mes de enero En esta guerra ya no habrá el misticio Libre mi imagen de tus prejuicios Arguelles arde y Madrid entera Lleva mi nombre por bandera Bebe, traga, escupe, calla, mueve, parte, llueve, vaya Siente, muerde, araña, estalla, en la botella no queda nada de nada Mueve, si parte, si llueve, vaya Yo la acaricio pero ella no calla Siente, si muerde, claro, estalla, crea, otra botella, que en esta no queda más Tengo otra botella más Que en esta no queda nada Tengo otra botella más Que en esta no queda nada Todo para mí Solo por las calles de Madrid Puedes apostar De tu nombre ya no voy a recordar Y hasta acaba así Yo no estoy hecho para ti No te celo tú tampoco a mí Esto sí que es un final feliz A tu tala Todo para mí Solo por las calles de Madrid Puedes apostar De tu nombre ya no voy a recordar Y hasta acaba así Yo no estoy hecho para ti No te celo tú tampoco a mí Esto sí que es un final feliz Besitos para ti Vengo otra botella más Vengo otra botella más Vengo otra botella más Que en esta no queda nada Vengo otra botella más Vengo otra botella más Vengo otra botella más Que en esta no queda na'